Y arriba la nota Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea alguien que te diga querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otra vez Y te juro que te quiero porque siempre te decían Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea alguien que te diga querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otra vez Si te dije que te quiero es porque siempre te decían Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Para cantar el corrido Nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama Del estado de Guerrero Donde la vida señores No vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían Porque él era muy valido No le dieron tiempo a nada Para poder defenderse Así pues cobarde Él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos Que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan Tus amigos y familia Sabiendo quién eras tú Por ello estabas la vida Saludos a Istepe Guerrero Y a San Juan Gente Bragada También a Santa Cruz México A la familia Estrada Por todos esos contornos Estaban sus camaradas De la Palma a Michoacán Es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría Estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna Esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés En aquel bonito estado Con un aprieto beta Pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga Nunca andan fanfarroneando Julián Flores ya se ha ido Petra Guachar fue su tierra Filogonio Guadalajara A su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes No más los recuerdos quedan A la familia García De Veracruz recordamos A Eleazar y a Felicia Con gusto los saludamos Se apoda uno el Pelabancas Y el otro el Chacamentado Son los que más Los cuernitos de Chido Han ocupado En Guerrero Camaradas Saben que los esperamos Para seguir en los jales En los que hemos trabajado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que ganas de darte Un beso de mucho amor Decirte cosas bonitas Junto al oído Y hacer que te dé Brinquitos el corazón Y deja que el mundo ruede, siga su marcha Así gozaremos juntos de nuestro amor Déjame que yo te quiera, hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno, vivir sin cariño, vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres hacer tu nido en mi corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al cielo gritemos juntos, ¡Viva el amor! Déjame que yo te quiera, hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno, vivir sin cariño, vivir sin amor En un avión pasajero, viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana, iré ahí por un camino Para poderme cruzar, a los Estados Unidos En busca de un buen trabajo, para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando en los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios, que ilumino mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos, que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche, de toditos los Estados Saludos a las aeromosas y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros, que me vayan escuchando En este bonito jet En este bonito jet, en el que usted va volando No más el recuerdo llevo, de aquel tiempo que volé En estas grandes alturas, en este bonito jet Y cuando había turbulencias, de Dios siempre me acordé Ya me voy, ya me despido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas, que trabajan muy unidos En la Unión Americana, y aquí en mi México lindo En la Unión Americana, y aquí en mi México lindo Voy a contar un fracaso Que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en su rucepe José María, se dispuso Mochila y las dos a Ricardo, saca a tu treinta Porque conmigo te manda Ahí dice Ricardo Hernández José María, no hay ventana Y que se saca a tu treinta Que se saca a tu treinta Y que se saca a tu treinta Tendieron sus carabinas, se oyó la detonación Las dos sonaron iguales, parece hacerme un cañón Muchos brazos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo, nunca nos han garantido No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María No habrá otro Ricardo Hernández ni otro Con sentimiento y tristeza voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilar Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilolco, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado Que milagro chaparrita, ya hace días que no nos vemos Dentro de poquito tiempo por aquí nos miraremos O si no, nos escribimos Voy a cortar una flor de tu huerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida Para ser correspondido Si viniera tu mamá y nos hallara platicando Le dirías que te debía chaparrita de mi vida Y que te estaba apagando Al cortar un mirasol, se deladió la ramita Que cosas tiene el amor chaparrita de mi vida Que hasta el sueño se me quita Cuando la miro pasar, parece que voy con ella Parece que veo la luna rodeada de mirasoles Con todita la estrella Soy de las piedras más altas, donde da temprano el sol Soy prientito, no lo niego chaparrita de mi vida Pero firme con tu amor Afinemos las guitarras Para cantar el corrido Con una pena profunda De unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas Todos ellos muy queridos Pongan atención señores A esta historia verdadera Pues mataron a Fidencio, Antonio y Agapituera Eran de los más soportes Esos señores barreras Esos señores barreras Fidencio tenía una super escuadra con cachas de oro Con la pistola en la mano Con la pistola en la mano Le gritaba a su contrario Tú eres un ventajoso No eres valiente ni gallo Porque agarraste amigo Para poder defenderte Pero soy mejor que tú Y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya Y voy a vengar mi muerte Y amor y junto Fidencio Espero la oportunidad Ahí le dio de balazos En la frente a su rival Así se mueren los hombres Que no se sabe en raja A Margarito y a Félix En el río grande mataron Eran de lo más sojote Bañando los más sagrados Aristides y Anastasia Con hazaña los mataron Todos los que mencionamos Eran gallos bien jugados Pues mataban pecho a pecho No cometieron pecado Nomás hagamos las cuentas Cuántas barreras quedamos Ya está otra generación No se equivoquen cobarde Como dice Miguelito Grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran Y gusten Estamos para servirles De parte de los barreras De parte de los barreras Allá hay corral de piedra Mando un saludo a Rodolfo Leonea a toda la familia También a Saúl Santana Allá hay en Quixal Gente unida Lo que les digo cantando Me nace del corazón Adiós señores barreras De vestido con honor De los tajeras también Que muy buena leña son Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un valiente que de negro En mi estado de guerrero Que rir por su valentía Hace contra del gobierno Sería las diez de la noche Él salió de Guchitán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Y ya no estimando tu vida Y tras el paro comandante Que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Díganle que venga a traerme No cantarás de este lado Arregate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi calor De mi pistola a saber Y el comandante habló Queriendo cortar los males Que rindieran la pistola Creyendo que era un cobarde Contestó en Emecio López No le trindó ni a mi padre Se invirtieron las pistolas Sin dejarse el corazón Y en Emecio lo abrazó Con mucha resolución Los otros para morir Dios te quede la bendición A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho ¿Dónde está la 22? El comandante está muerto La gallina lo mató Lo echaron a la prisión El Emecio iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Viajando con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya le canté este corrido De un hombre que no es comarde Ya mató la gallinita A un baño de costa grande Voy a cantarles señores Mis canciones con afán Que el año 72 Me separé del lugar Por situación de pobreza Aquí no se puede estar Trinira Ocampo les dice Que escuchen bien su corrido Son recuerdos mencionados De lo que le ha sucedido Y al separarse no quiso Que alguien quede descendido El año 72 El de Tlanipa partió Con una grande tristeza Al fin él se decidió Dejar su rancho querido Y al norte se dirigió En un tres estrellas de oro De México yo salí Con rumbo para Tijuana Señores me dirigí Para buscar un pollo Y así poderte seguir Jamás echaré al olvido A este bonito lugar Donde paseaba contento Con mi litro de mezcal Con todos mis camaradas Era un gusto a todo dar Hago recuerdos del tiempo Y de mis seres queridos Porque quedaron mis padres En el rancho, en el olvido Y yo me voy para el norte A ver qué suerte es conmigo Bonito rancho Tlanipa Donde se encuentra la gloria Ahí se disipa el gusto Disparando las pistolas Este recuerdo lo llevo Como una grata memoria Planilpa Guerrero es el pueblo Donde nací y crecí Donde mis padres me quedaron Con aquel gran frenesí Pero hoy me voy a Chicago Buscando un buen porvenir En el año del ochenta La judicia lo agarró Un ingrato de su pueblo Fue el que lo denunció Y como no es cobarde Él nunca se les brindió El día catorce de junio La judicia lo golpeaba Cada golpe recibía Trinidad se carcajeaba Como ya estaba en diabla La muerte no le importaba El pueblo de Izcapuzalgo La judicia lo agarró Pero como es creyente A un santo se incomendó Y como no debía nada La judicia lo agarró La judicia lo agarró Adiós todos mis amigos Yo ya le voy a dar fin A este bonito corrido Compuesto en un jardín Y yo me voy a Chicago Buscando un buen porvenir Adiós todos mis amigos Dispensen lo mal probado Ya le canté a mis amigos Los versos que yo he robado Mi nombre es Pidido De Tranipa originario Pidido 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 Música Mira como ando mujer Por tu querer Borracho y apasionado Nomás por tu amor Mira como ando mi bien Tirado a la borrachera y a la pericil Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera como maldicil Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la pericil Tú y solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú y solo tú Es causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Música Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera sin estimación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la pericil Tú y solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú y solo tú Tú y solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Con cariño y gran respeto Cantaremos la canción A doña Felipa Arroyo Rivera con mucho honor Diosito la bendecido Por ser de buen corazón Música Le viven todos sus hijos Y da gracias al creador Música Es una familia unida Que se ven con gran amor Por eso con gran cariño Les cantamos la canción Música El señor José y Sofía Que Dios los tenga en el cielo Música Que en su mansión celestial Descansen en paz pedimos Tarde o temprano sabemos Que ese es nuestro destino Música China guapa es famoso Va gente de todas partes Música Por sus aguas tan preciosas Aquellas aguas termales Y luciendo al lado vemos Sus tan preciosos volcanes Música Señora Felipa Eres una mujer muy valiente Música Ha tenido altas y bajas No reniega de su suerte Para comprobar lo dicho Mucho menos se arrepiente Música Música Arriba puebla querido Arriba sus melodías China guapa es orgullo De sus mujeres bonitas Se parecen un encanto Hasta parecen benditas Música A la señora Felipa Le dice su adorador Música Que de ella está enamorado Por güerita y de color Por chapeada y tan hermosa Fue un regalo del creador Cuando el sepulcro Cuando el sepulcro lo cubra Desde ahí la seguirá amando Música Porque ha sido su querer Y su gran amor amado Porque tiene unos ojitos Muy lindos y bien gateados Música Música A doña Felipa y familia Arroyo Riverazo Música Sus amigos de Guerrero Los saludan con honor No les decimos adiós Nos vemos otra ocasión Música 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 Ya viene amaneciendo La luz ya nos alumbra Música 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 Acostadita en tu cama Y yo en la calle desvelándome por tu amor Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto Yo quiero encontrar a la que quiero tanto Compréndeme, no seas malista Compréndeme, si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro extrañándote corazón Haremos un homenaje a Sareo Franco Alcantara Con la tristeza que traigo me dan ganas de llorar Sin deber a el pobrecito lo tuvieron que matar A visitar a sus sobrinos Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos que le jugaron traición Dicen que era el Sareo principal de los barreras Por eso como buen gallo se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución sin darle tiempo siquiera Así es como hasta la fecha esta desapareció Quizás descansen sus restos en un panteón clandestino Diosito que de él se encargue así sería su destino La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas Y entre adreno celestial Mientras sus torturadores Perdón no van a alcanzar Por donde quiera hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se saben Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Chilpan sin coite no lo aman Esas sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Que nunca han sido cobardes Arriba arriba guerrero Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de guerrero Los debemos recordar Ich creo que en el nombre Los valientes de mujer Los valientes de ella Tú vayas Y despl victory Las valientes de ella Las valientes de ella Y desplombos Las flores de tu florero son como tu desbonita Pero que bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero que bonito huelen Primero compré el florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tu amor Por no tener tu amor, como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso, que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Por encima de las flores corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes, corazón Dime que es mío, corazón Dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Mataron a la paloma que te llevaba el recado Por eso luego pensaste Por eso luego pensaste que yo te había abandonado En él te contaba todo, te pedían que regresaras Que perdonaras mis faltas Y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Habiendo tan buen correo Con quien te la fui a mandar El recado se quedó En el tico de una loma Ahí, prietita querida Mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Habiendo tan buen correo Con quien te la fui a mandar A la paloma Competde a la paloma En el tico de un pacífico Con quien te la fui a mandar El recado se quedó La paloma La paloma Dime que esRO Que tristeza es la mía, de estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas, paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza, por no tener buen futuro Hay que tristeza y ser pobre, y no poder conquistar A la mujer que yo quiero, para poder yo amar Como no tengo dinero, su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres, no quieren así nomás Ya piden un requisito, para poderlo acompañar Y si de veras no quiere, usted tiene que aceptar Que tristeza es la mía, de estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas, paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza, por no tener buen futuro Hay que tristeza y ser pobre, y no poder conquistar A la mujer que yo quiero, para poder yo amar Como no tengo dinero, su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres, no quieren así nomás Ya piden un requisito, para poderlo acompañar Y si de veras no quiere, usted tiene que aceptar Me compuse este corrido, antes de que yo me muera Para poderlo escuchar, antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos, sus corridos y rancheras A ellos le pido licencias, pa poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando, las bandas y grupos más Me darán tanta alegría, hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos, que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes, que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen, por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo, escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela, y navego para escribirlos Pero los canto con gusto, para que puedan oírlos Y así me la voy pasando, componiendo mis corridos Aquí nada más pensando, para poder escribirlos Esperando que algún día, yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido, pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes, si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar, pero le hacemos la lucha Ingeniero Venme a la guitarra, acompañamiento por favor No soy bueno pa' cantar, pero le hacemos la lucha Es tu tiempo con atención, todos los que están presentes Le diré lo que pasó, como a mediados del puente En el pueblo de San Luis, entre la vida y la muerte Eran 16 de junio, que fecha tan desgraciada Nos topó una camioneta, con las luces apagadas Y ahí los que viajaban, sabían que a Chendo buscaban Era Rosendo Ramírez, Humberto y Patricio Ramos Eran tres buenos amigos, que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban, se dan unos calentados Se agarraron a palazos, se agarraron frente a frente A Patricio lo mataron, siendo un gallo tan valiente Murieron, descalentaron, muy juntitos sobre el puente Rosendo después de silla, con dolor y sentimiento Ya mataron a Patricio, eso es lo que yo más siento Si no logro emparejar, me voy a morir contento Rosendo se devolvió, con ganas de pareja Pero le tocó un disparo, que puso punto final Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital Cuando estaba en el hospital, estaba bien recuadrado Un enfermerado fatal, tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar, el gobierno había pagado Cuando ochento estaba bueno, era un hombre de valor Pero ahora es año herido, aprovecha la ocasión Hay que vivir convencido, que el más camino es traidor Ya con esta me despido, me despido para siempre A Dios todos mis amigos, que les ponga yo valiente Se van a acordar de mí, cuando pasen por el puente Una alegre despedida, a la que les voy a cantar Me separé de mi rancho, mi tierra supe labrar Al norte nos dirigimos, para poder trabajar Aquel año 2002, era el año que corría Aquel día 3 de octubre, muy alegre fue ese día Cuando le arregle papeles a mi familia querida Frontera de Ciudad Juárez, paseban con alegría Las 8 de la mañana, una cita yo traía Miercosa y mi familia, muy alegres ese día En el puente de Zaragoza, mi visa yo recibía Pa' cruzar al otro lado, cuantas veces yo quería Y ponerme a trabajar, así como yo quería Allá en Tlanipa, guerrero fue donde todos nos creamos Donde dejamos la infancia, porque así lo decidimos Que se cumpliera mi anhelo, al norte todos nos fuimos Allá dejé mis hermanos, también mi madre querida Una madre cariñosa, que nos ha dado la vida Pidiéndole a Dios eterno, muchos años en la vida La despedida es muy triste, pues que le vamos a hacer La pobreza es muy ingrata, nunca nos da de comer Por eso hay que trabajar, pa' podernos mantener Este bonito corrido, en la historia quedará Un probador lo compuso, en la historia quedará Dedicado a mis hijitos, nunca lo van a olvidar Los hijos son un tesoro, hay que saberlo apreciar Son fruto que Dios nos dio, pa' saberlos valorar Por eso los quiero mucho, hasta la muerte final Adiós mi rancho querido, ya me voy a separar Dedicando mi corrido, a la que siempre voy a amar Es a mi esposa Bernarda, de este bonito lugar De guerrero me despido, me deben de dispensar De este bonito corrido, que yo les vine a cantar Dedicado a mis hijitos, de trinidad su papá Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido ¡Suscríbete! 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 Un corrido verdadero, y el que les voy a cantar Recordando mi niñez, cuando empecé a trabajar Cuidando vacas y chivas, a poderme alivianar Es un rancho muy humilde, el pueblo donde nací Sembrando maíz y frijol, para poder yo vivir Es tan bonito y hermoso, y al final ahí crecí A la edad de catorce años, mi primer paso yo di De cruzar esa frontera, para el norte yo me fui Pa' sostener a mis padres, y al final lo conseguí Año del ochenta y seis, mis papeles yo arreglé Año del noventa y uno, la residencia agarré Y en el año del dos mil, ciudadano logre ser En el año del dos mil, aquel día tres de enero Para mí es muy señalado, que queda como un recuerdo Cuando yo jugué bandera, allá por el extranjero Soy ciudadano señores, pero no olvido mi pueblo Música Bonito rancho Tlanilva, donde anduve de Chile Ahora yo puedo viajar, en todito el mundo entero Música Trinidad Ocampo señores, hombre humilde y muy sincero Querido por sus amigos, allá en Tlanilva guerrero Música Ya con esta me despido, se despide otro vado Música Que creció entre la pobreza, pero si con mucho no Y el ser pobre no es delito, pobre también fue el señor Música Música De Tijuana a Sonorita, son seis horas de camino Música En la flecha estrella blanca, viajaba yo muy seguido Música Que nos lleva a California Música Música El destino era Nahai, era donde se llegaba Música Música Porque ahí estaba el patrón, y el juez ya nos esperaba Música Para recibir la carga, y regresar pa' Tijuana Música De Tijuana a Sonorita, son seis horas de camino En la flecha estrella blanca, viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar, a los Estados Unidos Música Corriendo un gran peligro, al pasar la rumorosa Y también esos desiertos, de Tucson y Arizona Y siguiendo el espejue, que nos lleva a California Música Música El destino era Nahai, era donde se llegaba Música Porque ahí estaba el patrón, y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga, y regresar pa' Tijuana Música 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 Música